El caso de Larry Ramos, en el cual tristemente se ha visto involucrada Ninel Conde, aún tiene demasiados capítulos por delante, y aunque ella ha sido ajena a los actos legales de su pareja, ahora fue Giovanni Medina quien decidió que esto ya fue la gota que derramó el vaso. Él aseguró que pretende emprender acciones legales. Contra la también actriz, específicamente, Giovanni está buscando quitarle el apellido Herrera a su hijo. Con esto, Ninel Conde legalmente ya no sería su mamá. Fue durante el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante de primera mano que el conductor de espectáculos aseguró tener unos mensajes de la expareja de Ninel Conde Giovanni Medina. En esto, Giovanni declara que lo único que quiere es proteger el honor de su hijo. Sin embargo, esta decisión fue tomada de manera muy extrema para los conductores. Desde hace más de dos años, Ninel no ha podido encontrarse con su hijo. Por lo tanto, esta noticia podría dejarla, no solamente con la boca abierta, sino que con una tristeza enorme e inexplicable. Entre los argumentos que enlistó Giovanni Medina, se encuentra la presunta vida de Ninel Conde, la cual no ha sido muy legal que digamos, así como también la supuesta exposición del menor ante la opinión pública por Ninel Conde. Pero es el momento que ahora está viviendo Ninel, lo que desató esta decisión. En el programa se puso a leer los mensajes de Giovanni Medina, los cuales dicen lo siguiente. Buenas tardes, Gustavo. Yo considero que además del tema este del daño moral, es importante que Ninel asuma el momento que atraviesa. No es buena idea involucrarme en algo que además es ajeno a nosotros. Yo no la veo hace casi dos años, mi hijo tampoco. En nada nos compete su vida afectiva. Lo que sí te adelanto es que si esta situación sigue creciendo en protección del honor de mi hijo, estaré buscando retirarle el apellido de Ninel. Ser padre y madre conlleva una responsabilidad de nuestros actos de protección a él, y ella lo ha expuesto a esa situación. Sin embargo, como nunca antes frente a las cámaras de televisión, Gustavo Adolfo Infante se sinceró. Y en ese momento, en pleno programa en vivo, le pidió a Giovanni Medina que por favor no tomara esa decisión tan extrema. Gustavo Adolfo dio a conocer que estas palabras él las pronunciaba no como conductor ni periodista, sino como papá. Él dijo que le parecía muy fuerte que después de dos años que Ninel no ha podido ver a su hijo, moralmente debe de estar muy mal. Ahora, ¿qué pasaría si a su hijo le quita su apellido? Con sus propias palabras, el conductor mencionó. Imagínate nada más que a su hijo le quitara el Herrera, que a través de los abogados se lo quitara, que dejara de ser su mamá legalmente. A mí me parece tremendo. No como periodista, pero como papá, que tengo dos hijos. Yo le pediría a Giovanni que lo reconsidere, que no lo hiciera. Ojalá no lo hiciese. Yo se lo pido de papá a papá. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.